El 30 de noviembre de 1835 vino al mundo en Missouri, Estados Unidos, Samuel Langer Clemens, escritor y orador cuyas obras han trascendido a través de su seudónimo, Mark Twain. A lo largo de su juventud trabajó como impresor, navegante, minero y periodista. Fue en esta última actividad donde encontró su vocación por las letras y no la soltaría para los años venideros. En lo profesional, la célebre rana saltarina del condado de Calaveras fue una de sus primeras obras, pero otras, ambientadas en su tierra natal, le dieron la fama que hoy le acompaña, las aventuras de Tom Sawyer y las aventuras de Huckleberry Finn. En lo personal, Twain se enamoró de su esposa a primera vista tras verla en una fotografía y tras una relación sostenida en gran parte por carta, contrajo nupcias a los 35 años. A la muerte de esta, de una de sus hijas y uno de sus mejores amigos, Mark Twain vivió unos últimos años de manera lúgubre, no obstante, con una certeza fuera de lo común. Sabedor de que había nacido bajo el halo del cometa Halle, que visita la Tierra cada 70 años en promedio, auguró que también se iría con el astro, y así fue. El escritor murió en 1910, justo un día antes de que el cometa visitara nuevamente la Tierra. El escritor murió en 1910, justo un día antes de que el cometa Halle,